¿Qué pasa? ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Estaba fuera de Sincro. Follies, ADRs, todo. No puede ser. No has vuelto a tener ningún episodio. Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso. Ey, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás? Oye, ¿por qué no te tomas unos días? ¿Qué haces aquí? Yo he quedado, aprendí a hablar. ¿Cómo? Sé que no habla, está muy mayor, ¿no? Y venía a casa a un hombre con un mal printfón y me grababa. Está mal de la cabeza, ¿verdad? No, esta chica está mal de la cabeza. Esto no se cura de un día para otro. Te ha vuelto a pasar. ¿El qué? Lo de las voces. ¿Qué voces? T육ó una ualえる orden con el sistema de jobs? No, este ual Beispiel por su depósito. Lo de las voces. Lo de las voces. Lo de las voces. Lo de las voces. CC por Antarctica Films Argentina